La Fiesta Libertadora La Fiesta Libertadora Pues, si eso estaba impidimadido En el interior de la Fiesta Libertadora Lo que ha permitido hacer es que Sabía Armas Tino, la ayuda de vecinos De la zona era la motiva de esa parte Así que siempre ese motivo uno lo recuerda a la Fiesta Libertadora En este lugar Me acuerdo de cuando en la escuela nos enseñaba La Biblia Uruguaya Nos enseñaba la Biblia Uruguaya La razón por la cual lo practico Y emociona Y las entidades Cuando hicieron este monumento en la época del Intendente Basso En el caso del Ingeniero Laguzzi Que hoy es uno de los que Sobrevivió a todos los que En esta zona Y bueno, y continuó la misma línea De mis padres que es la de que en todas las fechas La que se festeja Y aparte es una fecha muy fuerte La Argentina es la fecha más fuerte de la Argentina Respecto a la Fiesta Libertadora De la Fiesta Libertadora Intendente hoy habló de fronteras más amigables Es a futuro Y un proyecto común entre ambos países Es el futuro El futuro es un futuro de países que tiene cada uno Su categoría histórica de nación Su constitución, sus normas Que no son muy distintas en un lugar y en el otro En Argentina Pero países de libre tránsito A los otros países le cumplen la ley de otro país Y es del Uruguay que viene acá Y con las leyes de acá Bueno, igual la CAUTE sabe que la ley es mucho mayor Pero... Claro, esto no ocurre mucho en los veranos Donde para cruzar del otro lado Hay que pasar prácticamente por detectores, por perros Por una serie de cosas Eso nos perjudica a todos El libre tránsito hacia el desarrollo, la educación, el crecimiento electoral Nacimos en un solo pueblo En la historia Creo que teníamos que ser dos misiones diferentes Somos un solo pueblo Pero además de estas circunstancias También hay un aso histórico entre San Isidro y Uruguay ¿Qué sostiene? San Isidro sostiene fuertísimamente esta posición Y hay un aso histórico Y hay un aso histórico entre los ingresos orientales Para regalarse a todos los uruguayos Para que estemos jóvenes Así que, buena hora Y siempre la búsqueda es una búsqueda de paz social Una búsqueda de educación Una búsqueda de crecimiento en Uruguay Es muy notable además respecto al proyecto que tiene la educación Así que podemos operarnos en ello para que la educación Este año hay elecciones en Uruguay Pero más allá de los resultados Existe un proyecto país Que los cuatro partidos que existen Más o menos lo sostienen en el tiempo ¿Es posible que esto se dé de este lado de la orilla también? Sí, que sí Acá para las elecciones faltan una vida Un año y medio Así que tenemos que concentrarnos en los problemas de la gente Y después la gente vota Y obviamente hacer construcción política Pero... Uruguay lo que tiene es mucha institucionalidad Tiene una política muy buena Y en ese sentido también debemos aprender de ellos Y cada país se adapta Pero tiene una política A mí me parece que Lo que perjudica mucho a todos nuestros países Es el hecho de elecciones de acá de rato Hace unos meses terminaron las anteriores Y ya se terminaron Tiene que haber más distancia Más tiempo para trabajar Y dejar más perdida La gente que tiene sus propios problemas Son problemas en la salud Son problemas en la educación Son problemas en la producción Son problemas en la seguridad social Entonces si siempre la cuestión es electoralista Se hace medio difícil Habló de paz social Algo bastante difícil Con los casos serios de inseguridad Anoche mataron a un vecino de Villa Adilina Con Vicente López Era un hecho que San Isidro También tiene muchos casos iguales Un hecho en Vicente López Es un hecho que se me ha ocurrido acá a mí Hay que unir el esfuerzo de todos los municipios A partir de tener policía comunal Y toda la zona norte Poder cuidarnos entre todos Tiene que haber zonas de responsabilidad La verdad es que es una pena Que Scioli nos retrase tanto Tener la ley de policía público Que es la única manera que se encuentra De poder tener más policías Para cuidar a la gente Y estar todos juntos La nación, la provincia Estar todos juntos cuidando a la gente Nosotros no queremos ser ni policías Investigadores Ni nada Entonces lo que queremos ser Los policías Para cuidar a la gente ¿Qué tiene que suceder para que se lo tomen en serio? Que se voten en el Senado Que se voten en el Senado Y es obvio que se requiere en el Senado Que para que no haya solamente policía Por ejemplo hay patrullaje municipal en San Isidro Y en algunos otros lados No hay 130 municipios No hay Y eso es porque Para que se pagan Para que se pagan los impuestos provinciales Todo eso tiene que redundar en Por ejemplo La prioridad cual es de la policía La marca todo Tener policía Mayor policía Que eso también tenga una parte Importante tenga financiamiento de la provincia de Buenos Aires Para eso se pagaron Si no Yo le pregunto a todos Para que pagan algo Si la salud Se la tienen que buscar solos O se la da el municipio Si la educación Huye la gente de la educación pública Y van a la parroquial O a la privada Que pueden pagar O el enorme costo Cuando pagan la privada cara Las familias Y sobre todo Si tienen más de dos o tres chicos Cuando Cuando tienen que buscarse la seguridad Si se buscan hasta un vigilador Lo que sea Todo para poder Y después La única El único patrullaje Concreto que hay así Es el que el municipio sostiene Con las comisarías Y el que el municipio sostiene Con el patrullaje municipal Bueno y así Vamos buscando control Entonces Hay un principio de justicia Si hay que sobrevivir Necesitamos Que nos den la policía comunal Que sea autónoma Y además que una parte Del financiamiento de eso Los sueldos mínimos Sean pagados Por la provincia de Buenos Aires Es una pena Que tarden En darnos esto Porque formar un policía Municipal Tarda un año y medio Y entonces ¿Qué es lo que nos está dando Scioli? Nada Porque dentro de un año y medio El que no está es él Y entonces se dice Que marcha el proyecto Este en las cámaras Digamos está la emergencia ¿No se podrían acelerar Los plazos? Que es un poco Lo que dice usted ¿No? O sea Y por otra parte Usted anunció Como que existe Doble imposición Es decir De algún lado No se cumple No doble imposición No hay Porque nosotros cobramos A lo largo de la limpieza Y conservación de la vía pública Comercio e industria Y la actividad económica Lo volcamos al municipio Producimos ahorros Para que entre otras cosas Haya patrullanía municipal Pero bueno Lo que queremos es apoyarlo Al gobernador Scioli Que declaró la emergencia En su séptimo año de gobierno Declaró la emergencia de seguridad O sea que reconoce que hay inseguridad Y nosotros queremos apoyarlo Pero queremos apoyarlo Desde lo cierto Ya van 20 días Desde que produjo Su operación de emergencia En materia de inseguridad Todavía no se ve ningún hecho Que diga que las cosas Van a empezar a cambiar Ni se quiera cambiar Y la verdad En los temas de inseguridad Se vive en el tiempo real En la mañana de hoy Es el mediodía En la noche Lo que hicieron la familia Un trabajador Y no todos los lugares Son como la zona norte Y aparte en la zona norte No tenemos ninguna hora De dormir Gracias Muchísimas gracias Gracias